La descarga llegó a la pantalla chica en su segunda temporada luego de la gran final del desafío 20 años, el cual rompió récord en audiencia desde el primer capítulo. El reality de cantos estrenó el pasado 30 de septiembre, recibiendo así una buena acogida por parte de los televidentes debido al talento de cada uno de los participantes, quienes son los mejores 100 cantantes del país y siendo transmitido entre las 8 p.m. y las 9 y 30. Sin embargo, la transmisión de la descarga se verá interrumpida entre el próximo 10 y 11 de octubre, pues el programa de entretenimiento cederá su espacio a las eliminatorias del 2026, donde el gol caracol pondrá a disfrutar a los televidentes, pero esta vez a partir del fútbol y las narraciones de su equipo deportivo para el próximo martes 15 de octubre. El reality seguirá acompañando las noches de los colombianos como es habitualmente. Cabe resaltar que esta no es la primera vez que se toma una decisión de este tipo, pues en varias ocasiones el programa que tuvo que ceder su espacio fue precisamente el desafío, causando una mayor intriga en los televidentes cada una de las pruebas y los acercamientos de los desafiantes a la gran final.